Gracias Abba, gracias Abba Shalom, alabas Abba, gracias Abba Kadosh, alabasem, alibas Soh, gracias Yahweh, gracias, 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 presentamos esta plegaria delante de tu presencia, te imploramos el gran poder de tu diestra, que liberes a los cautivos Señor, acepta nuestra plegaria, acepta la plegaria de tu pueblo, que se santifica a través de la oración, a través de estas plegarias, nos unimos y no hay distancia, no hay límites Padre, tu oído está presto, aún no está la palabra en nuestros labios, tú conoces de que estamos faltos, tú conoces la necesidad, invocamos tu nombre Yahweh, creemos Abba Shaddai, limpianos Padre amado, y Tabashen, alibasaya, que la presencia de Rua Akodesh, toma ahora, que habitemos bajo la sombra del Todopoderoso, que nada estorbe esta plegaria, Padre venimos ante tu presencia, para que tú te lleves el cautiverio, así como tú libertaste al pueblo del cautiverio ayer en Egipto, Padre, como tú nos libertaste al cautiverio de la esclavitud del pecado, Padre, acepta nuestra plegaria delante de ti, Dios mío, que llegue hasta tu trono como olor, perfume de olor grato, Padre, suplicamos elante de tu presencia, que tú aceptes todas nuestras plegarias que hacemos delante de ti, Dios mío, que usted nos fortalezca, Padre, que usted nos dé las fuerzas espirituales, como dice Filipenses 4.13, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Dios mío, o el ojinto eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, rogamos ante tu presencia, que tu oído esté presto, que limpien nuestros corazones, que inclines tu oído a la mirada, Señor, que nos santifiques, que nada estorbe, Padre, purifícanos, Padre, acepta las plegarias de tu pueblo, fortalécenos y purifícanos, mira la casa de Israel, santifícala, límpiala, haz que muchos se vuelvan a ti, haz que muchos se inclinen, Padre, que a través de las plegarias ellos puedan ver los milagros, las respuestas, oh, las maravillas, tu pueblo santo, tu pueblo kadosh, Padre, mira tu iglesia, que está limpiándose cada día, que está llenándose tu presencia, que esté invocando tu nombre, Yahweh, porque reconoce la condición que sin ti nada somos, somos polvo, hemos sido creados desde el vientre de nuestras madres, hemos sido formados en pecado, aleluya, arrastramos el pecado de nuestros padres, de Abra, de, 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 perdón, desde Adán y Eva, oh, poderoso Yahweh, lo genu, bendito sea la presencia del Dios todopoderoso, Padre, venimos ante ti, Dios mío, rogamos, Padre, que tú inclines, Padre, tu oído, te imploramos con el gran poder de tu diestra, que liberes a los cautivos, que aceptes las plegarias, que sigas libertándonos a través de tu palabra, acepta la plegaria de tu pueblo, fortalécenos y purifícanos, Padre, que tu nombre sea reverenciado y que nuestro nombre se haya inscrito en el libro de la vida, que podamos reverenciar tu nombre, que podamos ser fortalecidos, fortalécenos, purifícanos, Padre, que podamos aprender a reverenciar tu nombre, Oh, poderoso, te imploramos, Aleluya, que nos guardes como la niña de tus ojos, Aleluya, cúbrenos bajo el hueco de tus manos, Señor, Aleluya, que procuremos tus mandamientos, Padre, que podamos vivir en rectitud, en obediencia hacia tu palabra, bendícenos, purifícanos, concede, Dios mío, tu misericordia, Dios poderoso, Santo, tú eres Kadosh, tú eres Kadosh, tú eres Kadosh, Padre amado, en tu abundante bondad, Padre, escucha a tu congregación, tu pueblo, único y soberano, lo cual tú nos has limpiado, en la cruz, Padre amado, con tu sangre preciosa, a tu pueblo que se recuerde tu santidad, que aceptas, Padre, tú que aceptas el clamor de tu pueblo, que nada impida que la plegaria sea elevada ante tu presencia, que nuestras vidas, Padre, puedan ser limpiadas, encaminadas hacia ti, que nuestras súplicas sean escuchadas por amor a tu nombre, clamamos ante tu presencia, tú que conoces los pensamientos, tú que conoces los secretos, bendito sea el nombre de Hashem, Padre, para la gloria de tu reino y para siempre jamás, amo rey del universo, tú nos has ordenado a vivir tus preceptos, a vivir tus mandamientos, tus estatutos por medio de Moisés, tu servidor, Padre amado, a fin de purificarnos, aleluya, como una iglesia ataviada, limpia, delante de la presencia de Adonai, aleluya, tu servidor Moisés, aleluya, el profeta Moisés, tu servidor, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, para la gloria de tu nombre, para la esperanza que tenemos con ansia, estar en un avivamiento, estar en un despertar del Espíritu Santo, tu ruas acodesh que está trayéndonos un despertar, estamos siendo estremecidos por diferentes partes, por diferentes áreas, para que miremos hacia ti, gracias, Padre, esta es la porción que Yahweh prepara para el hombre impío, aleluya, pero la heredad del justo es señalada con grandeza, gracias por tu palabra, así como tú has dado en tu palabra promesa, Señor, creemos que tú tienes tus designios para el justo, el justo no queda en vergüenza, el justo no queda derrotado, el justo mira hacia ti, Padre, el justo pone la mirada hacia ti, Dios Todopoderoso, ayúdanos a Adonai, Padre, ayúdanos a ser atraídos hacia ti, Padre, que no se turbe nuestro corazón y nuestra mente, que confiemos en ti, de que tú harás cosas maravillosas en medio de lo que estamos viendo, Padre, tú tienes en tus promesas palabras, así como tú honraste a tus siervos, oh Padre, en medio de todo lo que pasó, aleluya, porque este fue fiel, aleluya, y no negó tu nombre, oh capítulo 20, del verso 26 al 29, dice que todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros, el fuego no atizado consumirá, devora lo que queda en su tienda, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor, esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío, la heredad que Dios señala por su palabra, Padre, mira la heredad que tú le dices al hombre impío, por eso es que tú dices que se vuelva a Jehová, que se vuelva a Jehová antes que venga el tiempo difícil, ¿por qué? porque van a ser descubiertos su maldad y lo que le espera es espanto y fuego, lo que le espera es el llanto y el lamento, lo que le espera es tormento eterno, aquellos que viven de espaldas, al burlador, el blasfemo y al ateo, que la palabra lo llaman en el Salmo 14.1 y en el Salmo 53.1 necio, bendita la palabra del Señor, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, heredad que Dios señala por su palabra, su palabra ya está decretada, escrito está, esa es la revelación, no hay más revelación, Dios nos puede dar experiencia, Dios nos puede hablar audiblemente, Dios nos puede dar un mensaje, pero la revelación en la sagrada escritura, donde está escrito ya pregonado los acontecimientos, bendito sea el nombre del Señor y lo que está estipulado por Dios para el hombre que vive de espaldas del Señor, así como vimos en Job capítulo 20, verso 26, 29, la heredad de lo que le espera al hombre perverso, aquel que se burla del justo, aquel que no teme a tu palabra, aquel que dice yo no tengo tiempo para Dios, yo estoy muy joven, yo estoy estudiando, yo estoy por graduarme de un doctorado, yo voy a ser un profesional, yo quiero ser un millonario, yo quiero ser el hombre ejecutado en una posición grande, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser de renombre, yo quiero llegar a las alturas, yo quiero llegar a ser el presidente, yo quiero tener una posición, pero fíjense lo que el Señor está hablando al impío, lo que le espera al impío, y yo no estoy diciendo que tener una posición, que rico todo el mundo se pierde, no, 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 porque hay gente que tiene riqueza y tiene su corazón puesto en Dios y son humildes, pero la mayoría, aleluya, viven de espaldas la palabra del Señor, y muchas veces son tacaños para ayudar, aleluya, pero Dios tiene separado a aquellos que le buscan, Dios tiene separado promesas, aquellos que invocan su nombre, aquel que le busca de veras, aquel que invoca el nombre de Yahweh, verás, promesa de Yahweh, por eso no te puedes turbar, por eso no te puedes desenfocar, no te puedes desenfocar, porque Yahweh tiene promesas para ti, tiene promesas para mí, Abba Shenda, Libba Soja, bendita presencia del amado, Padre, gracias, ayúdanos a vivir piadosis justamente, ayúdanos a marcar la diferencia, a vivir en una vida consagrada, limpiándonos, rindiéndonos hacia ti, que seamos atraídos, y que nuestros hijos, nuestra casa pueda ser restaurada, que podamos estar fundados sobre la roca, no sobre la arena, que nuestro fundamento no esté en lo que vemos, ni lo que poseemos, sino en Cristo Jesús, porque tú eres nuestra roca inconmovible, Padre amado, Padre, que nuestros hijos sean atraídos hacia ti, que ellos miren las promesas, que ellos miren lo que tú has determinado, que ellos puedan ver tus promesas en su caminar, ellos puedan conocerte, dar la experiencia de tú a tú contigo, Padre, tú no necesitas la fuerza humana, tú lo que necesitas que se levante alguien y diga, yo proclamo la palabra del Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, alguien valiente, que clame y doble rodilla, alguien que diga, alguien se va a levantar, un de mías hace falta que restaure en su hogar a través del clamor, Padre, gracias, aleluya, Padre, gracias, cúbrenos, Padre, no podrán tocar nuestro cuerpo ni de nuestros hijos, Padre, aleluya, cúbrenos, cúbrenos, Padre, Dios mío, divérta a los atados, ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, todos los que atamos en la tierra serán atados en los cielos, por tu palabra, porque tú eres quien hace, nosotros proclamamos tu palabra, no hay decreto, ni yo proclamo, manipulación de que yo decreto y se haga mi voluntad, no, hágase tu voluntad, tus designios, designios, esto no es que yo decreto y se hace, es una falsedad de la apostasía, y que yo le ordeno, yo no ordeno nada, Jesús ordena a sus ángeles y ejecuta los juicios, porque el Señor es el que da las órdenes, nosotros pedimos, Padre, hágase tu voluntad, aunque las personas digan, si la palabra dice, deleítate en Jehová y considera las peticiones de tu corazón, pero por otro lado, Él te dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, porque la voluntad de nosotros es humana, y es carnal, aleluya, pero nuestra ciudadanía es celestial, y estamos en un cuerpo que no es glorificado, y tenemos que aprender a lidiar todos los días esta batalla, gracias Padre, ayúdanos a vencer en medio de las enfermedades, de la hambre, de las pestes, de la escasez, de la esclavitud, del encierro, de todo lo que se habita, que habitemos bajo la sombra del omnipotente, bajo el abrigo del altísimo, muramos bajo tus sombras omnipotentes, creemos tu palabra, Shaddai, bendito sea Yahweh el eterno, nuestro Rey y el Redentor, quien pelea por nosotros, y nos liberta, y nos ayudas a vencer, Yeshua, a Hamashia, gracias Padre, porque cuando invocamos tu nombre, tú nos libras del cautiverio, así como tu libertaste, Padre, al pueblo de la esclavitud, Padre amado, ayúdanos a salir de toda esclavitud, de toda esclavitud del pecado, de todo lo que nos aleja de tu presencia, Padre, ayúdanos, Padre, Dios mío, ayúdanos a salir cada día, de la idolatría, del paganismo, de todo lo que venimos arrastrando de Roma, de todo lo que hemos aprendido, del mundo, de la calle, de costumbre, de rutina, de las enseñanzas de nuestros padres, aleluya, porque vivían rebeldes, guastados, endemoniados, alejados de tu presencia, de espaldas tuyas, Padre, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ayúdanos a salir de esas doctrinas de hombres, que son contrarias a la doctrina de la santa escritura, la sana, sana doctrina, la sana enseñanza de tu palabra, y prosigamos a avanzar, Señor, cuando nosotros hayamos entendido que la palabra de Dios es la sana doctrina, y que es doctrina de hombres, que es doctrina de demonios, y que está la santa doctrina, que es la palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, Padre, guárdanos y ayúdanos a avanzar y a proseguir, ayúdanos a ser ejemplos, ayúdanos a entender así como tú sacaste el pueblo de Egipto, de la esclavitud, de la aflicción, aleluya, tú nos has sacado del pecado, tenemos la palabra de vida eterna, tenemos la palabra de vida eterna, aleluya, nos has dejado el Espíritu Santo, nos has dado la armadura, la herramienta, por medio de las sagradas escrituras, que es la sana doctrina, la sana enseñanza, no queremos estar cautivos, esclavizados, a doctrina de demonios, de doctrina de hombres, como se manipula hoy con un evangelio, de dinero, de riqueza, de poder, donde no se predica el arrebatamiento, donde no se llama el arrepentimiento, donde no se habla del infierno, donde el pecado, la gente le dice, vive la vida loca, vive como tú quieras, porque la gente ha cogido, la base, el fundamento, de que tú eres amor, y tú eres 100% amor, pero también 100% padre, que corrige, y castiga, a los desobedientes, porque, que corrige disciplina, para que el hombre se arrepienta, el hombre se condena a sí mismo, por darte la espalda padre, ayúdanos a perseverar padre, tú nos has escogido como pueblo, cuando no éramos pueblo, tú nos sacaste del lobo cenagoso, de la escoria, del pecado, a muchos nos sacaste diferentes prácticas, a muchos nos llamaste y nos escogiste, a muchos nos llamaste padre, a muchos tú has levantado, a muchos tú sigues llamando, a muchos tú estás levantando padre, somos tu pueblo adquirido a precio de sangre, precio de sangre, y no cualquier sangre, sangre preciosa, la del cordero inmolado, sin pecado, que quedó avergonzado, le hicieron avergonzado, la muerte más vergonzosa, muerte de cruz, muerte que era muy dolorosa, de tres a cuatro horas, en tortura, donde no podían casi ni respirar, donde estaba desnudo, no como las películas, que enseñan, que tenía una toallita, y tapándole, enseñando a un sustentículo, la circuncisión del pasto, levantando desde el altar de tierra, hasta el altar del cielo, cuando los subieron, esa muerte de cruz, Cristo venció, en el Calvario, gracias Señor, porque tú nos has limpiado, le arrancaron la barba, lo dejaron irreconocible, pero Jesús vino a salvarnos, gracias por el pueblo Israel, aleluya, gracias porque el pueblo de Israel, no está solo, y bendecimos a tu pueblo santo, bendice la nación, desde el más niño, hasta el más anciano, desde los rabinos, no importa las ramas judaicas, yo te pido por el pueblo de Israel, el Señor, donde quiera que viva, un hermano judío, que lucha a través, de los enemigos, de los burladores, de aquellos que no temen, Padre, porque para muchos, el pueblo judío, aleluya, y con todo respeto lo digo, piensan que es una cucaracha, pero Israel no está solo, es el pueblo adquirido, comprado a precio de sangre, y hay un trato poderoso, también, hay salvación, para el pueblo judío, hay salvación, para todo aquel, que invoque en nombre de Yahweh, gracias Señor, por tu pueblo santo, gracias Padre, por las riquezas, que hemos adquirido, de tu pueblo, gracias por los beneficios, y por la senda antigua, gracias, porque seguimos avanzando, seguimos recibiendo, seguimos adquiriendo, ese conocimiento, tan precioso, esa sabiduría, que por medio de tu palabra, hemos seguido adquiriendo, y hemos entendido, que tu palabra, vive a poderosa, eficaz, más cortante, que penetra, y nos sigue emanando, cada día, renuevo, es como, como agua que fluye, como cascada, que fluye, gracias Padre, porque Israel, no está solo, la nube se mueve, aleluya, aleluya, pero la lámpara, se mueve, con la palabra de Dios, y nosotros somos la iglesia, la luz, aleluya, en esta tierra, que vinimos a sazonar, y alumbrar, aleluya, ayúdanos a marcar, la diferencia, Padre, gracias, gracias Padre, porque a pesar, de las persecuciones, a pesar, de los problemas, a pesar, de las aflicciones, tú conduces, a tu pueblo, aleluya, y creemos Padre, que tú tienes, el control, absoluto, que tú recibes, Dios mío, el clamor, de los que invocan, tu nombre, así como dice, Mateo, capítulo 13, verso 20 y 21, y el que fue sembrado, en predeguera, este es el que oye, la palabra, y el momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza, Padre, gente que escucha la palabra, con mucha emoción, pero cuando llega la prueba, no resiste, ni el primer golpe, no aguantan presión, Padre, ayuda a muchos a persistir, Padre, en este tiempo, que nos ha tocado fuerte, en este tiempo, danos la fuerza, ayúdanos a invocar tu nombre, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a invocar tu nombre, Yahweh, y a entender tus promesas, entender tus promesas, tú eres Dios mío, tú eres nuestro guía, gracias a Hashem, en tus manos nos depositamos, gracias porque cuando clamamos a ti, usted nos oye, gracias Padre, imploramos tu gran poder, de tu diestra, que tú libertas a los cautivos, y trae apertura a la cárcel, aquel que está afligido, aquel que no tiene esperanza, que tú rompes los yugos del diablo, en el nombre de Jesús, y toda cadena, toda maldición arrastrada, toda gente que está atada, Padre, que a través del ayuno, por las almas, por las campañas, muchas vidas puedan ser libres, del cautiverio, porque tu palabra, tiene promesa, y conocerás la verdad, y la verdad será Cristo, Jesucristo, dijo, yo soy la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, si no es a través de Cristo, se rompen los yugos, a causa de la unción, todo cautiverio, se ha destruido, en el nombre de Yeshua, por el poder de tu palabra, amén, amén, sea el salón en tu vida, prosigamos en plegaria, intercediendo, orando, haciendo de todo un poco, Shalom.